El carnaval también se ha adueñado de la calle de Villar del Arzobispo en Valencia. Como muestra en directo un botón. Ahí están viendo a las botargas. Ana Prada, divertida tradición, el tío de la guica también por ahí por el medio y esos trajes que son muy particulares, ¿no? Son muy particulares, Roberto, a ver si me puedes ver. No es que haga mucho frío en Villar del Arzobispo, ¿no? Es que estamos de carnaval. Y fíjate que bien rodada estoy por estas botargas, que lo importante aquí es que no se conozcan los vecinos que llevan este discar. Vamos, no puede faltar tampoco. Fíjate allí, la pirotecia, que estamos en la Comunidad Valenciana. Pero yo quiero preguntarle aquí a un nuevo targa. Ya te he perdido, Roberto, ya no sé dónde estás. A ver. Aquí, aquí, aquí estamos. Aquí. ¿Qué lleváis puesto? Llevamos una cesta con un almohadón para que no nos molesten la cabeza. También llevamos un cubre. Enséñame el culete, enséñame el culete. Mira qué culete, Roberto. Anda, qué bien. Culito panadero, sí, señor. ¿Has visto? Ana. ¿Has visto qué pedazo de movimiento? Y tenemos a Anabime. ¿Se trata de que no se le reconozca, entonces, o qué? Se trata de que no se le reconozca, porque es una pieza que ya viene de principios del siglo XX. La gente se disfrazaba con lo que podía. Y la función era que no se le conocían por aprizar nunca con los vecinos del pueblo, ni llamando un poquito la atención. La verdad es que he visto así parece más una pieza de Halloween que carnaval. Pero desde luego, aquí todo el pueblo, todo Villarreal Arterisco, está echado a la calle porque llevan todo el año preparando estas fiestas. Y aquí también se canta. ¿Quieres que te canten algo, Roberto? Hombre, por favor. Pero pégales bien el micro, que con tanto ruido casi ni se te oye, Ana. Venga, a ver qué nos cantas. A ver qué nos cantáis. Y no solo esto, Roberto, porque aquí este carnaval también es especial, porque aquí no se encierra sardina, no. Aquí se encierra porque ¿quieres saber lo que es? Dale. Voy a hacer esto. Voy a traer más pelucas. Con Rosa comprobamos que Villar del Arzobispo ya se viste de carnaval. Tengo pelucas así de estos y también este, que es de Ecuador, de Otavalo. Es una máscara que se llama Ayahuma para carnaval. ¿Qué valen? Cinco euros. Uy, pues a ver, Vicente, ¿cómo estás con la peluca, cariño? María Ángeles, ¿que has venido a por la peluca para el pegue? Sí, que es lo que me faltaba, porque lo demás ya lo tengo todo. ¿De qué vas vestida? Pues de China, no sé si parece... De Geisha. De Geisha. Para el desfile de esta tarde. Pero una china con los ojos azules, pues como que no pega mucho. Pero aquí el carnaval es mucho más, es tradición. Hola, Chantal. Hola, Ana. Venga, pasa, que tenemos que coger todo. ¿Qué nos tenemos que llevar, Chantal? Pues mira, Ana, aquí tenemos la sábana. ¿Sí? Y aquí cogemos el almohador, la cuerda y la cesta. Pues nos vamos al local, que están todos esperándonos. Sí, nos esperan ya las carnavalescas botargas. Chicas, ya estamos aquí. Venga. Venga, que vamos sin tiempo. Vamos. Marina, es un disfraz como muy de andar por casa, ¿no? Sí. Esto es lo que antiguamente se disfrazaba la gente así, porque antes no había posibles para hacer los disfraces y tal. Entonces, la gente cogía lo que tenía en casa, se ponía la cesta en la cabeza y se ponían la colcha bien atada y salían así a la calle. La botarga lo que va diciendo va a la gente incordiando. Y para que no te conozcan, ni hables ni nada, la botarga solo dice gurú, gurú, gurú. Acercarte a la gente, bailarles y a ver si te reconocen. Y esto es cómodo, porque vas casi pisándolo. No, la verdad es que no. Chantal, que no te veo. Gurú, gurú, gurú. Y al tiempo que las botargas se convierten, la morca ya espera. Aquí enterramos la morca, que es lo tradicional de nuestro pueblo. Representa a la carne, que entramos en cuaresma y está en la provisión. ¿Y de qué la habéis vestido este año? Ah, este año la ha tocado, pues, la reina de corazones, porque vamos de conejitos, del país de las maravillas. Mientras ella guarda paciente su entierro, el resto incordia, con gracia de botarga. Te ganas de...